Y seguimos nuestro recorrido metropolitano, los domingos en esta ocasión le toca al municipio de Itagüí. Desde la plaza principal el próximo domingo, ¿qué estamos haciendo con el área metropolitana en el municipio de Itagüí? Se da la oportunidad para que usted se lo disfrute, domingo en directo, 2 y 30 de la tarde.